Y rechazamos rotundamente la decisión del presidente Jimmy Morales y nosotros nos unimos en contra de la corrupción y a la militarización que se está realizando en nuestro país. Eso violenta a los acuerdos de paz. Los líderes afirmaron que participarán los alcaldes de las 24 comunidades que conforman el área rural de la cabecera departamental de Quetzaltenango y manifestaron su apoyo en la lucha contra la corrupción. Las constituciones que se están violentando y que están violentando nuestros derechos también de expresión, nosotros pues es muy importante que nos unamos como Quetzaltenango porque estamos representando a cada comunidad y invitando principalmente a las mujeres que participemos en esta marcha que es muy importante, que tenemos que estar viendo el futuro también de nuestros hijos. Los estudiantes invitan a universidades privadas, iglesias y empresarios a unirse mañana en la manifestación en la que expondrán 10 demandas y su rechazo a la corrupción. A que se puedan unir y poder expresar su inconformidad con el gobierno, más que todo con el presidente Jimmy Morales y hacer en cuenta que vamos en contra de la corrupción. No vamos a permitir a que los gobernantes hagan y deshagan con nuestra nación. Entre las demandas de los universitarios está la renuncia del presidente y vicepresidente del país por no renovar a la CICIG. La manifestación iniciará en el CUNOC y culminará en el Parque Central. Desde Quetzaltenango, por una Guatemala en Paz, María Longo, Noticiero Guatevisión.